Él está en la cárcel de Moca, ya tiene 10 meses, preso por una muchacha. La muchacha salió bajo fianza y a él lo dejaron. Ella le decía a él que se acusara a él solo, nada más. Pero a ella la sacaron y a él lo dejaron allá y no tiene ahora quien lo defienda. A él no lo han acusado de más nada. El taxista que él le partió el tabique, él me estaba pidiendo 60 mil pesos. Como yo no le di los 60 mil pesos a él, entonces él dijo que no iba a retirar la querella y que no iba a hablar con los familiares si yo no le pagaba. Entonces a mi hijo le dieron 5 puñaladas en la cárcel de Moca, le perforaron un pulmón, le dieron en el estómago también y estuvo grave de muerte. El médico le dijo que él está vivo por un propósito de Dios, porque él está descarriado. Entonces yo pido justicia, que me ayuden para que saquen a mi hijo de aquí. ¿De qué dice que está acusado su hija? Que él dice que le había partido el tabique a un taxista, ¿verdad? Eran tres, se fugó supuestamente uno, lo agarraron a él con la muchacha. Ellos dos estaban presos, pero a ella la soltaron y a mi hijo lo dejaron preso. Y ya tiene 10 meses. Entonces yo quiero justicia. ¿Cuál es el resultado ahora? Ya gracias a Dios, le dieron de alta y se lo llevaron para allá. Ayer yo lo pude ver. ¿Tiene abogado usted? No. ¿No tiene abogado? No tengo abogado. ¿Y en qué cárcel está? En la cárcel de Moca. ¿Y dónde ocurrió el hecho? El de la apuñalada, en la cárcel de Moca. ¿El hecho de que lo acusan? Acá mismo. ¿En Santiago? Sí, aquí en Santiago. ¿Hace 10 meses? Hace 10 meses. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Kenji Willy Peña. ¿Y el nombre suyo? Kenia Peña. Entonces yo quiero que, por favor, me hagan justicia. Que me ayuden. Como hicieron la primera vez. Que lo acusaban de una muerte de un taxista. Pero vieron que él no estaba involucrado en ese caso. Y lo soltó la misma prensa. Otras personas estaban diciendo que fueron ellos. Pero fue la prensa que lo soltó. Porque vieron que él no tenía nada que ver. Y yo quiero que, por favor, me ayuden. Por favor. Porque ya basta. Si yo no tengo para pagarle dinero al taxista. Entonces él no va a retirar la denuncia. Pero ya tiene 10 meses preso. Que, por favor, se conduela. Yo tuve que venir de Venezuela a resolver el caso de mi hijo. Y me dieron un permiso para poder venir. Y me crié en Venezuela.